intensas en el caso de San José, 17 grados temprano, la máxima alcanza los 27 para hoy, un cielo parcialmente nublado, esperamos que a partir de esta tarde regrese la probabilidad de lluvia y esa probabilidad es de un 60% para que tomen sus precauciones. En el caso de los próximos tres días, ya prácticamente en el cierre de la semana, estaremos observando un cielo mayormente nublado, la probabilidad de lluvia de hasta un 70% y siguientes dos días, próximo sábado disminuye 10%, pero es que es todavía importante este pronóstico de lluvia, 18-19 grados al amanecer con máximas que alcanzan mañana, por ejemplo, los 24 grados, llegamos a los 22 el viernes y 26 el próximo sábado. Nos vamos a Heredia desde este reporte en donde también hay que estar preparados porque el pronóstico de lluvia, aunque estos sean ocasionales, está vigente en el pronóstico de esta mitad de semana, la máxima alcanza los 26 grados, hemos comenzado la mañana con 18 y esperamos un cielo parcialmente nublado, el resto del país bajo un panorama muy similar, 32 grados liberia, Punta Arenas llega a los 30, en Guápiles no se descartan lluvias, el cielo mayormente nublado para Limón, en donde la temperatura va a avanzar a los 31, prepárense para las lluvias en Cartago, además la temperatura no incrementa mucho, se queda en los 24 grados, mientras que Neili espera 25 y grados y no descartamos condiciones de cielo variable en su nubosidad en cuanto a las condiciones.